La neta, no estudié la escena, me vale madre el director. Ese director aquí está cansado, güey, tiene mal aliento, tiene mal aliento. No, la pasamos realmente muy bien. Vamos a la escena. Ay, no, Bárbara, no quiero. Es que tengo que confesar, llevo siete meses sin actuar y estoy contento. A ver, güey, somos tú y yo, o sea... Tú te imaginas un estadio con 40 mil espectadores donde viéramos a los 40 mil espectadores en este momento. Ay, imagínate eso. Ay, qué belleza, o sea, 40 mil personas nos están viendo en este momento. O sea, un beso muy grande para todos, todas. De verdad que esto es para ustedes, lo hicimos para ustedes porque sé que amaron a Chayo y al Ángel y fue algo muy importante, así como para nosotros. Y de verdad les mandamos un abrazo gigante a este estadio que nos está viendo. Sí, no quiero decir el final de la tercera temporada porque estoy segura que hay gente que no la ha visto de Estados Unidos. Sí, seguro. Que me preguntan mucho que cuándo sale, que saldrá pronto la tercera temporada. Pero, ¿qué tal esa escena, esa última escena nuestra? Sí, no, la gente sigue montando historias de eso y montando... Sí, todavía me escriben que no lo soportan, que es muy duro. Yo trato de no repostear nada de eso porque pues daña uno los finales para la gente que no la ha visto. Ay, ya, ya sé. No, qué guau, qué guau. Pues por eso mismo vamos a hacer una escena. Y después vamos a contestar unas cinco preguntas y nos vamos. Dale, vale. Vale porque el coliflor ya me está haciendo efecto. A ver, ¿qué escena? Ajá, ¿qué escena? Entonces, es la escena, ven a ver, yo la grabé por acá. Ay, no, güey. No, espera. Es la escena donde llegamos a la casa donde estuvo Rosario con Dylan, como una mini luna de miel, y el ángel le encuentra como una ropa interior, ¿cierto? Ajá. Y entonces le empieza a decir, como, ¿y esto qué es? ¿Qué talla es? Y ella dice, no, yo soy ese. En fin, y empiezan a pelear de que ella está casada. Ay, no, no me acuerdo muy bien de los textos, tú, pues obviamente la vamos a pasar. Ok, pues vámonos. No, mentira, tú eres una bestia. No, 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 tú eres una bestia para eso. Bestia en buen sentido de la palabra. Realmente eres, siempre soy Bárbara, así, así. Bárbara era impresionante. Yo soy bueno, pero Bárbara, no. O sea, yo para aprenderme los textos. Bárbara, así, así. A ver, va. Y la sacaba igualita. Y yo decía, no puede ser. Qué capacidad, de verdad. Bueno, vamos con la escena. Entonces, ah, pero no tengo ropa interior acá. Pero déjame nada más hacer un intro a eso. La primera vez que yo actúe en mi vida, este, vi, vi, te voy a presentar a esa bestia. Ay, yo también quería eso. ¡Mango! ¡Mango! ¡Traigo a tu oxida! ¡Ay, esas orejas! ¡Mango! Ven. ¡Mango! Ven. ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? Toma. ¿Quién es mi bebé? Voy a presentarte a Mango. A ver, Mango. ¡Mango! ¡Mango! Estamos todos esperando a Mango. ¡Mango! ¡Mango! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Estaba dormido. ¿Lo fuiste a despertar, es neta? Sí. ¡Qué culero! Estamos en vivo. No importa. Miren las patas rosadas. ¡Ay, no, güey! ¡La patita! ¡Ah! Te quería presentar a mi perro, a todos ustedes también. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La escena. ¿La improvisamos esa, sí o no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a prestar ropa interior. Sí, ya, por favor. Un momento, voy a pedir la ropa interior a mi mujer para la escena. ¡Catica! ¡Ah, tirame, tirame! ¡Catica! Está por allá, ¿no? Está penosa. Ok. Voy a quitar los pantalones un segundo para poder hacer la escena. Ok, espate, me listo a concentrarme. ¡Ay, no! No, espera. No, no, no. ¡Ay, Bárbara! Estás calentando. ¡No, mami! Bárbara, nunca calentaba nada. No hables mentira. Nunca calentaba. Oye, ¿el otro día? ¿El otro día? Mijo. ¿Para qué está la platica sin pagar? Ah, vamos, pero ¿y cómo es esta? Yo no me acuerdo de la escena. ¡Tengo miedo! A ver, mientras voy a poner una cancioncita para que... En lo que caliente. Ya saben que ella es candela Y si se pasan los condena Yo la presento su presencia Presento su presencia ¿Y esto? ¿Es tuyo? No Ah Que no, que no es mío Ya te dije que no Pero creo que es tu talla ¿Qué talla es? Ese Ah, pues yo soy... Yo soy M No Conmigo eras XS Ahora con Dylan estás más gordita y más trozuda Pero conmigo estabas mucho mejor Yo creo que hacías más ejercicio del bueno Ah, no me digas Entonces ya engordé, ¿no? Pues la verdad sí No tiene muy buena mano Dylan, te digo ¿Pasaron rico? Bueno, ahorita no voy a hablar de Dylan y de nada de eso ¿Sí? Ahorita lo que yo quiero hablar es ¿Cómo vamos a ir por Eric? ¿Pasaron rico? ¿Cómo vamos a ir por Eric? Que si pasaron rico, digo Porque está... Está bonito O sea, si tú te hubieras puesto esto conmigo Yo te hubiera dicho No pasamos rico Pasamos riquísimo No voy a hablar ahorita de eso Yo no voy a hablar de eso ¿A poco yo te pregunto de Laura? Y te pregunto qué haces y qué no haces ¿No, verdad? Pregunta Que quieres preguntarme Pero pregúntame, tranquila ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo es ella en la cama? Te cuento Mira, Laura No, gracias, gracias No quiero No quiero, Ángel No me cuentes nada Pero somos amigos No somos nada Ah, mira Amigos No quiero saber nada Quiero que me digas ¿Cómo vamos a ir por el Eric? No que me cuentes Cómo la pasas con Laura Y ni que me jaretes Esa ropa interior Que ni es mía No, pero si yo te quiero decir Cómo la pasaba con Laura ¿Quieres que te diga? No la pasaba tan bien Como la pasaba contigo Porque como diría mi padre Mijo Donde hubo cenizas Ah, no Donde hubo fuego Corta Sebastián, corta La caraste, marica La caraste, güey ¡Corte! Corta, imbécil Imbécil Corta Es que hubo fuego antes Donde hubo fuego Cenizas ¿Dónde hubo cenizas? No seas imbécil, güey Retomemos, retomemos Retomemos Voy, voy, voy Voy, 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 voy Corrente grabando 2, 2, 1 Axel Espera, espera, espera Espera, espera Bárbara El director El director está muy perdido Espera Ya vamos Era un chiste ahí No lo entendimos Si lo entendí Si lo entendí Retoma 5, 4 ¿Qué pasó? Mango, estamos en vivo Por favor, Mango Estamos en vivo Mango, tanto respeto, ¿no? Entonces Va Axel Porque como diría Mi padre mío Donde hubo fuego Cenizas ¿Qué dan? Exacto Claro que también Te has engordado con Dylan Pero tienes las nalgas Más sabrosas también Hay que decirlo Siempre Diciéndome Puras guarradas ¿Qué es eso? Yo no tengo ¿Qué es guarrada? Pues guarrada Cuando dices algo Que pues está como Asqueroso Pero a la vez rico Y así No ves guarrada Es porque te ves muy guarra Por favor O sea Te he dicho mil veces Que cuides tu vocabulario Que la idea es ir mejorando Y que termines siendo Una mujer también culta Porque Haces muchas cosas Muy bien Pero qué chévere Ojalá que te culturizaras un poco Yo no puedo cambiar De la noche a la mañana Yo crecí en el barrio Yo crecí en el barrio Me hice en el barrio ¿Cómo voy a cambiar? Mi amor Qué pena contigo Llevo dos temporadas Cambiándote No lo has cerrado No lo haces bien Porque yo sigo agarrando El vino de arriba No de la Madrecita De esa flaca No, no, no Bueno ¿Y entonces? Sigue Hay que cortarla ya Como que yo me voy Y te digo que ya A ver lo del Eric Ok Ok Pues ya A ver lo del Eric Porque no sabemos Qué onda con él Pero si huele bastante A ti este cuarto De verdad Bastante ¿Este me lo puedo llevar? ¡Corta! Ay, Dios mío ¿Tedimos una quesadilla o qué? ¿Tedimos una quesadilla? Sí Es hora después también ¿Verdad? Ay, Keka Ay, güey Ahora hay que hacer Una escena de drama ¡Ah! No, 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 no No, no, no ¿Qué tal cómo uno queda? La gente no sabe Uno cómo queda Después de esas escenas Uno queda totalmente Devastado O sea Realmente uno De un proyecto Yo me demoré Para recuperarme de Rosario Me demoré Tres meses y pico De lo cansado que estaba Y llegué a Colombia A grabar otro Y casi Casi Me enfermo Casi Sí, pues es que te pasaste Tú también Te pasaste No manches Te fuiste de aquí Llegaste allá Hiciste las dos A ver Vamos a contestar ¿Cuál fue su escena favorita? A ver La tuya A mí la mía Las peleas Me gustaban mucho Y la última escena Que no voy a decir cuál es La amo Sí Sí Muy buena Ameco Vamos de la segunda temporada Una escena de la segunda temporada Y una de la tercera Ok De la segunda temporada De la segunda A mí me gustó mucho La del comedor Donde yo te estaba enseñando Y que tú pedías El menú que era como digital ¿No? ¿Te acuerdas? Sí Y que Ay no mames Claro Y que me dan el menú digital Y yo ¿Qué? Ahorita no quiero ver la tele Ese, ese Ese fue maravilloso Fue increíble Esa, sí, sí Yo esa Y la pelea En tu rancho ¿Cuál fue? ¿La de la habitación? No La pelea cuando Cuando Es la Uy Esa, esa pelea estuvo Porque además Bárbara y yo Hacíamos casi todo Y nos dábamos unos madrazos ¿Numadras? Me callábamos Bárbara Cual Kung Fu Panda Así Sí De hecho los Stones Nos hacían En planos abiertos Porque todo lo demás Lo hacíamos Sebastián y yo O sea Porque se ve Cuando Cuando eres tú Nos pegábamos duro Ok A ver ¿Cuál fue la escena Más difícil de realizar? Dice Tayán ¿De qué temporada? ¿Dos o tres? Pues la que sea A ver Yo voy a pensar En la más difícil Ay, no sé Para mí fue como El encuentro con la niña Cuando Cuando encontramos A la niña Uy Te quedó brutal Pero Pero tenía mucho miedo Sí Yo te entiendo Pero te quedó muy bien No, a ti también Te quedó brutal Esa escena fue difícil ¿Sabes para mí? Sí, fue difícil ¿Sabes a mí cuál me encantó? La del bosque Cuando Nos conocemos Cuando se conocen Sebastián y El Ángel y Rosario Que se conocen Y pelean Esa escena me rayó ¿Sí? ¿Te gustó? Sí Uf Lo siento Por lo menos Un pedacito Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Todos te estábamos esperando ¡No! ¡Tengo miedo! ¿Cómo era la canción Del Ángel, amor? Por fin Estás junto a mí Nunca más Te dejaré ir Llegaste, mi amor Y a tu lado Estaré Por siempre Por siempre La vida no para Es sorprender Sí Tú me das la calma Mi hermosa, Rubí Amo, amo Me sorprendiste Con esa vocecita Que te traes Bien guardada Uy, la cara de Bárbara Ese día no la voy a olvidar Jamás ¿Por qué? Está más cansada Está en un momentico difícil Estaba en un momento De la 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 Estaba así Y yo no vamos ahora Para la canción de Sebastián Y Bárbara estaba fundida Estaba mamada Mamada en Colombia es Cansancio Mamado en México es Fortachan Y entonces vamos Y Bárbara es neta Así una cara Yo Bárbara no Estaba la canté Y yo me miró como Obviamente no Es mentira Y empezó a cantársela Yo en vivo Y mirá la cara de Bárbara Empezó a hacer así Estaba mamada Fundida Así cansadísima Y empezó Sí Toma Sí Cansadísima ¿Te acuerdas? Estás cantando tú cabrón ¿No traes playback? Estabas cansada Sí me acuerdo Y yo ¿Qué pedo? Canta súper bien A ver ¿Qué tiene de parecido Tu personaje con O sea El ángel con Sebastián? El ángel con Sebastián Amor Mango se está comiendo El cable del celular Perdón Mango electrocutado Sí Mango electrocutado El ángel Que Que su familia Es lo más importante Su mujer Su familia Su hija O en este caso Un hijo Es lo más Por la familia Haces capaz de todo Eso digamos Como que me siento Identificado Y que El ángel Yo le puse Como ese toque Que es muy mío Y es de ser como padre Como muy papá Entonces trataba Como papá Rosario A Laura Al Eric Es como un gran papá Sí En eso En eso nos parecemos Ahora Bárbara de Regil Yo En todo O sea Yo sí siento Que soy muy parecida A Rosario O sea Más bien Siento que Hice a Rosario Muy yo O sea De hecho La manera En la que se viste Sebastián hizo Rosario de tijeras En Colombia Y sabe que así no era No era de bota Y de pantalón Era más sexy Faldita Y así Y yo la vestí Como yo Yo me he visto así Esta es mi ropa A mí me gusta esto Y yo se lo presté a Rosario Digo El tema es que ahora Salgo a la calle Y la gente cree Que ando vestida de Rosario Pero Yo creo que sí Yo soy idéntica a Rosario O sea Digo No soy sicaria ¿No? Pero Pero así Con carácter parecido Así explosivo Explosivo Más o menos Pero soy muy protectora Soy muy guerrera Soy como que me levanto Y nadie me tira Soy como Como un Rosario La verdad que sí Chimbona Sí Sí, sí me gusta Esos groserías ya, ¿no? No, no Pero está buena ¿Cómo se sentían? Ok Vamos a cerrar Con esta pregunta A mí me cuesta mucho trabajo Hacer esas escenas Muchísimo Y la neta Que Sebastián Sí Yo lloraba Pero lloro Porque no me gusta No me gustan Esas escenas O sea Por mí podría No evitarlas Y la neta Seba siempre se portó Como un caballero Porque es un caballero Y siempre era como A ver qué hacemos Para ayudarte Entonces me ponía yo Pantalón Y me lo remangaba Para que se me dara la piernita Y o sea Siempre La neta me ayudó O sea Wow Te lo sigo agradeciendo Y ojalá Todos mis compañeros actores Que me toquen Sean como tú Yo también las odio Para mí las escenas de cama Son las más difíciles de todas Sí Las odio Todavía no No logro Es que es muy difícil ¿Me entiendes? Tener como esa intimidad Con la otra persona La desnudez Es el contacto Aparte de eso Veinte, treinta personas Alrededor ¿Me entiendes? De por sí Los besos Son para mí Dificilísimos ya O sea Los besos ya De entrada Los besos son como Una vez me tocó Por ejemplo En un proyecto El personaje tenía como Era una escena Donde tenía Era un flashback Que mostraba Muchas, muchas mujeres Que pasaban con él En un día Como doce, quince mujeres Salía uno Entraba la otra Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Porque eran como Extras figurantes O sea Solo de ese día Mucho gusto Sebastián ¿Cómo estás? Bueno Entonces aquí Se besa Nunca la había conocido No sé quién era No sé dónde venía Sigue la otra La otra La otra Quince Ese día yo dije Ese día yo dije Yo estoy un poco En el lugar equivocado Sí Es que parte la energía Un beso Se parte energía Todo Y sí Sí Y si uno entra en el tema Las bacterias Pues peor Al COVID No, toma tu COVID No, no, no No, el tema Y las escenas de cama son Uy, yo sudo O sea, soy como Uf, o sea Es horrible Y eso que nunca Bueno, en la Rosaria En la Rosaria Colombiana Sí fue fuerte Fuerte En la Rosaria Colombiana Desde ahí Dije Uy, no No le jalo más a esto Muy duro Porque tocaba así Porque era muy sexual Como todo Sí Y pues era así Sí, sí, sí Y tocaba entrarle Pero Uf Uf Eso es de lo peor A mí no me gustan nada A ver, vamos con esta Ya por último Ahora sí es la última Y nos despedimos ¿Alguna vez Una escena de eso llora realmente? Yo quiero decir algo Y es que Yo sí lloro realmente O sea, no No fijo que lloro ¿Tú? No, tampoco Porque Pues no llora realmente Solamente esperar A que uno le Digamos, el ojo se irrite Y genere Un recubrimiento lagrimal Para que se escurra Pero Si no Pues tienes que ir A la emoción Directamente O sea Y te llega al alma Por eso este trabajo Es tan difícil Porque Uno hace una escena Así donde se le muere la hija Corta Y dicen Bueno, vamos Nos quedan 10 escenas Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho No, no Realmente No debería ser así O sea Una escena de esas Yo quedo mal Dos días Yo también ¿Por qué? O sea ¿Saben qué pasa? Les voy a explicar Hacíamos una escena Por ejemplo Cuando encontré a Rubí Y después lo encontró a Sebas Yo, ¿se acuerdan Que corre por el bosque La abraza Llora como loca Así Termina la escena Luego viene Sebastián Y llora La abraza Yo lloro de los dos Nos abrazamos todos Y dicen Corte Bueno, nos quedan 8 escenas más Y yo me sentía Y yo me sentía Con ganas De irme a mi casa Comerme una caja De pizza entera Helado Me sentía Como cuando Te peleaste con tu novio Que lloras un montón Y que estás como débil Y que quieres Acostarte Y así Y yo Güey, me quedan 8 escenas Pero Total Lo valioso De hacer eso Y lo más fregón De hacer eso Es que Pues es para ustedes Y al final Ustedes se dieron cuenta Y notaron el trabajo Porque Les encantó Y Trabajamos básicamente Para todos ustedes Para Para que ustedes Vean la serie En su casa Y sientan Lloren Se rían Con nosotros Dejamos literalmente Como decimos en Colombia El pellejo Se deja literalmente El alma El cuerpo Y todo ahí Una escena Que me conecté mucho Y que me gustó mucho La segunda temporada Ahora ya que me acuerdo Es cuando Cuando él Iba a decir Cuando él coge a Antonio Y a Rosario Y todos ¡No, Sebas, no! Para, para, corta Cuando él agarra A Rosario Cuando él agarra a Rosario Y a Antonio En la troca En la camioneta Ajá Que están amordazados Y que él no puede creer Que se iba a volar A escapar con él Y que los va a matar A los dos Esa, esa me acuerdo Que fue ¡Uf! Esa me Me acuerdo que Entró así Y me conecté Y fue ¡Uy! Que devastado Y cuando Yo me estaba ahogando Ay, no puedo quitar Esta pregunta Bueno Ya ni modo Bueno Fue un gusto Haberte visto otra vez Te quiero tanto Tanto, tanto Yo a ti Esmosa A ti, a Katy, a Amador A todos ustedes Los amo Y los adoro Amé hacer este live contigo Y por lo menos Verte por aquí Ya que no te veo hace mucho Y Ay, me iba a dar lo mismo De verdad que te adoro a ti A Fed A Mar De verdad que fueron Lo más bello de México Para nosotros Nos recibieron tan bien Nos hicieron sentir como en casa Fueron súper amables Tú fuiste una belleza Conmigo en el set Como amiga Me diste tantas cosas Me enseñaste mucho Y fue un privilegio Para mí Haber trabajado en México Con una persona como tú De verdad que Mi amiga del alma Te adoro Muchísimas gracias Qué rico estén vivo Para la gente Sé que lo estaban esperando Muchísimo Yo también Yo te adoro Y sí Y ya saben Gente que los amo Con todo mis ser Y son mis hermanas Y mis hermanos Y los amo Y les deseo el bien siempre Bueno pues Ya desconectate Me tengo que desconectar Porque tengo que ser mi maleta Porque pues ya mañana Le pasa a llegar de acá Del DF Y me voy a Allá para tu lugar Sí No es que me dejo Porque Laura Laura ya está llegando Y tú sabes que a ella Sí le gusta que yo esté Pues muy organizado Órale Te voy a mandar a la chota No comas tantas quesadillas Que antes estabas mejor ¿Oíste? Tú me tienes que sacar a mí Del live Chao Estabas intentando salirte Del live Estabas tratando de salir Como un héroe No yo dije Yo dije Yo dije Uy Aquí vamos a cerrar este live Pero en punta Y tú así Tratando de quedar Como un héroe Que se va Y tú así No salgo Ok Te quiero y te adoro Te adoro Bye Ay guau No sé si lo disfrutaron Tanto como yo Espero que sí Yo hasta me vestí de rosario Este Las amo tanto No sé si lo disfrutaron No sé si lo disfrutaron